Música Música Bueno, bien, estamos acá en nuestra querida Laguna de Navarro, encontramos el stand de Navarro, como se ve ha prometido, la municipalidad y el hospital en una jornada para el Día del Niño. Guadalupe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ya nos vemos todos los días. Todos los días. Bueno, Guadalupe, comentame un poquito, de aquel lado están tomando peso medición con la señora Pisiones, Georgina. Y de este lado, alimentos saludables, ¿es así? Sí, la realidad es que esta jornada se venía pensando hace un montón de tiempo para ocuparnos de la niñez y de, bueno, que el hospital participe en forma activa. Bueno, la carpa, comenzamos con lactancia materna y bueno, la idea es poder hacer carpas temáticas referidas a cuidar la salud en la primera infancia, en este caso. Así que repartimos manzanas, bananas, cereales y agua mineral. Y del otro lado, las familias que no han podido por algún motivo pesar a sus niños o se toma el peso, la talla, el perímetro cefálico en menores de 12 meses. Y bueno, y se van con un librito de juegos que mandó el Ministerio de Salud, así que más completo el estando puede estar y estamos súper contentos de estar acá y de que haya tanta concurrencia. Muy bien. El broche de oro, por así decirlo, bueno, también está Adri Show para acompañar un poquito a todos estos chicos, ¿no? Sí, Adri Show y bueno, todo un equipo, va a venir gente del hospital completamente de honor en que viene a colaborar con la movida, tanto enfermeros, médicos, quinesiólogos, hay de todo, hay todo un equipo. Están las chicas de administración, está la prensa de la AMUN y hay un montón de gente laburando para que esto sea posible. Así que, nada, eso. Sí, lo que llama la atención es la cantidad de chicos y mamis que se acercan a tomarse el metro, el peso. Sí, y también aprovechamos para concientizar sobre la alimentación saludable. Claro. Les damos agua mineral y no se regala ningún otro tipo de golosina que no sean, digamos, frutas y algún cereal para que ellos puedan ir. Y también este libro que mandan del ministerio que se llama Nutrijuegos, para que los chicos vuelvan a casa y puedan trabajar con las familias, grupos, digamos, de alimentos saludables para su crecimiento. Muy bien. Guada, muchísimas gracias y felicitaciones. De nada, bueno, feliz día de la niñez para todos. Gracias. ¡Gracias!